Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala en México. No hay delito, PGR exonera a Ricardo Anaya por lavado de dinero. México dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero. El expediente del panista indica que no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos, informa el periódico Reforma. Durante la campaña presidencial, la PGR informó que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió desde el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro por la empresa Manhattan Masterplan. De acuerdo con el documento obtenido por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, determinó que después de la investigación acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito. La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario. Comparte este video, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores. ¡Gracias!